¡Vamos a hablar del peinado del momento, que son las ondas retro! Se ven muy naturales, pero tienen su maña. Así que para aprenderlas a hacer, vamos con nuestro fashionista Quique Usales. Le habló con un experto que le dijo cuáles son los ocho pasos esenciales. Sí, María, están súper de moda y son ocho los pasos a seguir para que queden espectaculares. Y quien nos enseñó cómo hacerlas fue el mago de la belleza Gabriel Zambra. Vamos a verlo. Paso número uno, alisar la melena. Lo ideal es que el cabello esté desenredado, ya que facilitará el peinado. Paso número dos, aplicar un protector. Todo para cuidar el cabello, ya que para lograr estas ondas usaremos la tenaza. Paso número tres, separar el cabello por mechones. Comenzamos por la zona inferior de la cabeza. El grosor del mechón va a depender del grosor que querramos de las ondas. Paso número cuatro. Enroscamos el mechón en la tenaza de esta manera. De arriba hacia abajo. Asimismo, en toda la cabeza. Paso número cinco. Una vez terminadas las ondas, hay que peinarlas con un cepillo de cerdas suaves para unificar todo el peinado y darle el estilo retro. Paso número seis. En la zona del flequillo, vamos a usar unos ganchos largos como este para unificar las ondas del frente con el resto del cabello. Paso número siete. Usamos laca fuerte para asegurar que cada cabello quede en su lugar. Paso número ocho. Y ahora quitamos los ganchos y ¡voilá! Ondas retro. Marí, el truco está en enroscar todos los mechones del cabello en la misma dirección de derecha a izquierda y, por supuesto, siempre poner mucho fijador. Buen consejo. Muchísimas gracias, Quique. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las cuatro, tres centro. Somos tu primer frente de información.